¡Ey! Es que mi marido aquí, como podéis observar. Marido, saluda. Hola, guapas. Otra vez. Te estoy el día saludando, ¿eh? ¿Cuál te has saludado hoy? ¿Hoy no has saludado? Sí, me he despedido. Te has despedido, pero no has saludado. Además, te has despedido en el vídeo anterior, creo. Bueno, no lo sé. Esto del futuro... Es que no sé si será del mismo vídeo. Sabéis que yo lo voy a empalmar. Son las 4 de la tarde. Menudo ahorita tenemos nosotros para comer. Pero es que hemos estado abajo con los perros que se corrieron por el jardín. Esta mi nana dando vuelta mañana la grabo. Y... Y les he hecho ya la comida. ¿Quién hace? No, todas las aceitunas. Les he hecho ya la comida. La tienen puesta en los huecos, lo que pasa es que la he calentado demasiado. Entonces ahora te tienes que esperar a que se fríe un poco. ¿Qué? ¿Y si me salta un diente? Yo me voy hueso. ¡Un hueso en un pote de aceituna sin hueso! Estamos mal eso, ¿eh? Pues eso no está bien. Eso no está bien. Que a ti te venda un pote de aceituna sin hueso y te venga la aceituna con hueso. Eso no está bien. No, la primera vez. Ah, pues a mí no me ha pasado nunca. Oh, a mí sí. Eh, mi perro está desesperado. Porque está su comidita aquí. Venga, mi comidita ahí, mi comidita ahí. Me voy a comer en la banquita. ¡Ugh! Se nos han caído todas las ciruelas. Mañana os lo enseño. Tenemos un ciruelo en el jardín y está todo el jardín lleno de las ciruelas chiquitillas que están en el suelo. ¿Y si alguien sabe cómo solucionarlo? Bueno, ahora ya... ¿Cómo solucionarlo y qué? Que no se caigan las ciruelas del ciruelo. Por luego será, sí. Pues por el aire. Ha hecho un vendaval hoy, ¿no? No, pero no. Sí. Pues son chiquinina. Bueno, pues eso que vamos a comer. ¿Por qué ponía yo la cámara? Ah, porque he hecho macarrones. Para abajo, vamos. Sí, pero ¿por qué? He hecho macarrones para ellos, que los he hecho con la salsa esa de bacon y están bien buenos. Pero, pues son muchos hidratos para mí. Entonces me voy a comer yo uno de esos platitos que compré de la sirena. Para ellos, para ti, para mi papá y para la niña. Ah, no, para los perros, no. Los perros les he puesto unos cuantos macarrones en su comida. Le he añadido porque le gustan los macarrones, entonces le he puesto unos cuantos, pero macarrones blancos. Pues eso, que yo me voy a comer algo de los platitos que compramos en la sirena. ¿Qué tenemos? ¿Qué me queda? ¿Esto qué? Pues me voy a comer una de estas, porque después la tengo dos. Tengo dos de estas y ¿qué me queda debajo? ¿Otra de berenjena? Sí, por eso, que como tengo dos, algo de pescado me queda debajo. Y eso es con salsa verde. Merluza en salsa verde. Pues entonces, como tengo dos de estas, me voy a comer una de estas. Esto es que fuimos una vez, mi marido y yo, al vendrel, a llevar al perro a otro sitio diferente, ¿verdad? Y lo llevamos a la playa del vendrel. Y entonces no estaba Mac, solo estaba MJ. Y entonces estuvimos comiendo, bueno, comiendo, picoteando, pero oye, el picoteo parecía la comida, de verdad. En un bar allí, un bar de madera muy bonito, en la playa del vendrel, bueno, de San Salvador, ¿no? O del vendrel. No sé si era San Salvador. Y entonces, pues, yo cuando voy al bar, suelo pedir cosas de verdura. Y me pusieron de esto, bueno, no se llamaba así, se llamaba berenjena a la parmesana o algo así. Y estaba tremendo. Así que cuando... Te puso un bar. Sí, estaba tremendísimo. Y lo que pasa que es eso, esto es para comérselo con pan. Y yo entonces, en aquel momento, ni llevaba la insulina ni nada, ya había salido a una vuelta. Entonces, pues, pude comer un poquito, cuando llegué a casa estaba altísimo. Pero, esto tiene hidratos de carbono no sé cuántos, porque, pues, total, tampoco la bechamel, porque lo demás. También creí que el pescado no tenía y nada. Lo que lo enseñé el otro día, tenía dosis de carbono. Sí, supongo que tendrá, pero no sé cuánto. Especial diabético. Sí, especial diabético de detrás lo pondrá merito. Entonces, pues, me voy a poner... A 100 gramos, a ver, 9,3. A los 100 gramos. ¿Cómo puede tener 10 gramos de hidrato de carbono la bechamel? Porque otra cosa... Bueno, esto llevará de todo. No, lleva de todo. Tú esto te lo haces en tu casa y lo máximo que te cuentas, pues, es la chispita de leche y la chispita de harina que le eche a la bechamel, ya está. Porque se supone que esto es como una lasaña, pero que en vez de... lasaña, en vez de las láminas de lasaña, lleva berenjena. O sea, que no tiene por qué llevar hidrato. Pero, claro, lleva almidón y lleva un montón de cosas que tú, cuando tú lo haces en tu casa, esas cosas no las llevas. ¿7? Pues, ¿28? Pues, para 27 gramos, pero un plato de berenjena me parece demasiado. Claro que dice mi marido, pero es un buen plato. Da lo mismo, o sea, yo me hago aquí un kilo de berenjena y no me tengo que pinchar. Pero eso lleva azúcar. Lleva almidón y lleva cosas que tú en tu casa, pues, no le pones. Entonces, pues, eso porque yo me he comido el cuenco este que yo hago de la fridora de él. Yo me he comido esto lleno de calabacín y lleno de berenjena y yo no me he pinchado. Y supongo, pero supongo, a ver, digo yo que las cosas para conservantes, otras cositas que llevarán también un poco... No sé si es conservante y eso lleva... No lo sé, pero que 28 hidratos de carbono por un plato de berenjena me parece una exageración. Ah, sí, estos son los pimientitos que los hice. Mira cómo se quedan los pimientos. Los pimientos fríos. Pero bueno, están buenos. Lo estaba guardando para hacer una tortillita esta noche, pero hemos venido del jardín, nos hemos hecho una trevecita y no lo hemos comido. Yo que tengo ahí los espárragos, los fríos esta noche los espárragos y haremos tortillas de espárragos. Si es que mi marido me trae huevos, porque tengo dos huevos. Sí, pero los iba a comprar ahí, dos euros y pico, tres, una docena. Mira, aquí los huevos están caros. Los huevos mejor comprarlos en el supermercado. No, y que hay que comprar más cosas. Sí, necesito varias cosas entonces para ir al Lidl, porque me he quedado sin chocolate. Y ahí el Lidl. Claro, te traes chocolate y mi pan, que me gusta mucho ese pan. Bueno, lo enseñaré, pero seguramente la... Uy, perdón. Yo no voy a la sopa. Seguramente... Me vuelvo loco. No, pues no te vuelvas loco. Ojalá que te ponga en la lista y ya está. Seguramente la compra del Lidl... Uy, mira, ¿qué te crees? Luego, cuando editas, te ves que estás con los pelos, ¿verdad? Pues... ¿Qué se está diciendo? Mira. Ah, que seguramente la compra del Lidl te la enseñaré en el segundo vídeo, digo yo. Siempre me pasa. Entonces, pues, el que a mí me gusta es este. Tipas de qué? De calabaza y filasol. ¿Dónde? Pipas, filasol y calazas. Está muy bueno. Y tostado, pero no tostado duro, sino pasado un poquito por la tostadora, calentito, de izquierdo. Está bien bueno este pan. Mi marido se la comió en la ensalada. Y yo pues me voy a comer la venezolana. Esa es la buena y algo más. Y bueno, en los macarrones, que para eso lo he hecho. Se va a comer este plato de macarrones. ¿Esto qué café lo come el otro? Ponerlo en el microlanda 5 minutos sin abrir, ¿no? 8 minutos en el micro. En la freidora del aire, 23, 25. Y en el horno, de 30, 35. Vale, ¿en el microlanda? Y lo ponen a huevo para que la haga microondas. Es que estas son comidas de microondas, porque para tenerlo media hora en la freidora del aire, para eso me compro y yo la pereinje y la hago. ¡Qué cariño mío! Ay, me ha traído los de estos. ¿Te lo está ahora que abrís, o no? No, no, es sin abrir, me parece. Me ha traído los de estos, que lo estoy utilizando, los azules, que me dan lo mismo. Pero me los ha traído de estos gordos, a mí no me gustan, me gustan planos. Ah, sí, no es necesario. ¡Claro, sí! ¡Sin realidad la tapa! Claro, estos se ponen así, tal cual, así, se meten. Cuidado, se te ve, ¿eh? ¡Se te ve, eh! Así, tal cual, y ya está. ¿Cuántos minutos? ¿Cinco? No, ahí pone de 6 a 8, pero claro. Depende en microondas, depende, claro. Bueno, pues tú le pones 6, lo abrimos y después le damos más. ¿Quién se va a comer esto? Bueno, la cervecita fría, ¿eh? ¿Quién se va a comer este plato? ¡Ay, qué rico, qué rico! No, no. No, tú no, Max. Este no es tu plato, este es el plato de MJ. ¡Bien! ¿Dónde está el plato de MJ, tío de Max? A ver... ¿Tú quieres comer, chaval? Venga, él se come su plato y cuando acaba viene a comerse el de verbo. Antes. Normalmente antes. A ver si le puede quitar un poco. ¡Ay, qué bueno! Este le encanta comer, su pasión es comer. Y así queda ahora. Lo hemos tenido que calentar como 200 veces porque no se hacía nunca. Yo me pincho hace un día una hora, ¿vale? Tengo que tener el azúcar por los suelos. Y mi marido. Que esto no está hecho y lo vuelvo a poner. Y esto no está hecho y lo vuelvo a poner. Así que no sé cuánto rato lo hemos tenido que calentar. No está mala. Está buena, pero no es como lo que yo me comí allí. Estaba más buena la que yo me comí allí. Pero no está mala por lo que vale. Me parece que cuesta 3 pavos. Aquello nos costó bastante más. Por 3 pavos no está mal. Comes bien con un poquito de pan. Si no eres diabético, te lo puedes permitir. Con un poquito de pan para mojar. Esto está bastante bueno. ¡Oh, mi marido! Segundo. ¡Dime! No, no, ya no me gusta el de ahí. Ya he comprado. No, no me gusta el de ahí. Ahora. ¡No! Dice que te echo de menos. Sí, ja. Está en... Espérate que voy a poner... A ver si os puedo poner un poquito de luz. Pues tengo a mi marido en el líder. Tú fíjate que después de comer, él se fue al líder, ¿vale? Yo me duché, me cambié, fui a sacar a los perros. Todavía está allí mi marido. Me ha llamado 400 veces. Va pasando por el pasillo, por cada pasillo. Va viendo algo y me va llamando. De verdad, se lo he dicho. Digo, sal ya de ahí. Sal ya de ahí porque ya está bien. Que yo lo único que quería... ¿Qué es lo que queríamos del líder? ¿Por qué ha ido? ¿Por leche? No, pero era algo que ha dicho él. Pues me voy al líder. Porque tenía que ir a encargar una puerta, no sé dónde, y luego quiere comprar... Aquí tenemos otra... Otro ventanal y una puerta, ¿vale? Que pasa ahí fuera. Esta da al jardín, ¿vale? Pero a la higuera y a todo eso que hay ahí. O sea, a las plantas del jardín, ¿vale? Entonces, allí hay algunos mosquitos, pero aquí esto es brutal. Entonces, no puedes abrir esta puerta. Abro la ventana, que es donde tenemos las mosquiteras. Entonces, abro la ventana para que se ventile la habitación. Pero la puerta no puedes. Así que dice que en el líder salían unas mosquiteras de estas, que es una puerta que se abre. Y dice, la voy a ir a mirar. Y bueno. Y iba a ponerse a por algo más al líder. Y entonces, pues a mí me faltaba leche, azúcar, dos o tres cosas. Pero me ha llamado ya 20 veces. Miedo me da este hombre en el supermercado, de verdad. Total, que yo vengo con el paquete de Temu. Lo pedí en Temu porque Shein ha elevado los gastos de envío. Entonces, bueno, ha elevado la cantidad que necesitas. Total, que ahora para que Shein te lo envíe gratis, ¿qué haces? Necesitas gastarte 29 euros, ¿vale? Yo no necesitaba tanta cosa. De vez en cuando te viene un mensaje y te dice, hoy los gastos de envío a partir de 9 euros o a partir de 19. Pero no necesitaba tanto. Y además lo quería ya. Total, que yo me compré una botella. ¿Os acordáis que me compré una botella de colorines muy mona? Pero es de cañita. No me fijé y es de cañita. Y no se puede utilizar sin cañita porque tiene un agujero delante y te pones perdida de agua. O sea que es para beber con cañita. Y entonces a mí beber tanta agua como yo bebo con cañita, a mí me da dolor de estómago, ¿vale? Entonces se le ha quedado mi marido la botella. Dice, ya me la quedo yo. Y voy a pedir otra. Dice, ya me la quedo yo para el coche y me va bien. Digo, bueno, pues entonces se la ha quedado. Yo estoy usando el vaso que también me compré con la botella. Es vaso termo. Entonces le pongo un hielito y mira, tengo el agua fría. Entonces lo estoy usando. Pero claro, es pequeño. Esa medida es pequeña, ¿vale? Para lo que yo bebo. Entonces me he pedido una aquí. Esta parece más gorda. Está allí, cariño. Es que les he cambiado el agua. Porque antes la tenía delante de la televisión, ahí en el comedor. Pero este, el MJ, no. El MJ bebe bien, pero este es muy bruto bebiendo. Y me pone todo lleno de agua. Entonces mi papá cuando va a poner la tele lo pisa y me pone el comedor lleno de agua. Así que he decidido ponerles el agua aquí. Y eso lo hice ayer, creo, antes de ayer. Entonces de vez en cuando se lo tengo que recordar. Porque no se acuerdan de que está la guay. Tú estás haciendo lo que sea con una mano y con la otra, ¿eh? Y entonces esta puedes beber. Y luego tienes la cañita por si quieres poner la cañita. Pero vamos, que yo te digo, que yo tanto rato con la cañita, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, sí, me compré una diadema porque no sé lo que he hecho con la mía. Yo tengo una diadema para cuando llevo el pelo rizado, me da igual. Pero cuando llevo el pelo planchado, cuando me lavo la cara, me mojo el pelo y ves cómo se pone todo esto. Entonces necesito una diadema. Y se me ha perdido la mía. Yo me compré una con estas cosas que va muy bien. Estas cosas van muy bien para que no se le caiga el agua por aquí. Pero luego nunca me las pongo. Por pereza. Entonces necesitaba una de estas normales. Que no veas tú lo que cuesta encontrar las normales. Porque todas tienen que si orejitas, que si lazo, que si no sé qué. Coño, una diadema normal. No veas tú lo que me ha costado. En serio. Todas con sus orejas. Una oreja aquí como si fuera la mini. Y si no, pues llevaba un pedazolazo. Por Dios. Así. Estos son los guantes. Y me he comprado para las manos y para los pies. Esto es para ponerte la crema. ¿Vale? Yo me pongo la crema normal y corriente. Me pongo 20 veces al día de crema de manos. ¿Vale? Por la noche me pongo una más suntuosa. Pero no le pongo nada. Simplemente la crema y ya está. ¿Qué estás comiendo? Un momento. Oh, es que tienes que estar... Es como un niño chico. En serio. Tienes que estar con mil ojos. Pues le ha hecho una agujera a la cama y va sacando la... Las almohaditas estas que lleva adentro. ¿Cómo se llama? El relleno de la cama. Lo va sacando y se lo va comiendo. Y lo malo es que este... Pues se lo comería y lo tiraría. Pero este... Te lo has tragado, ¿verdad? Si este se lo traga. Total. Que yo me pongo la crema. Y por la noche me pongo una más suntuosa. Pero no me pongo nada. Y en los pies por la noche me pongo bastante crema. Y me pongo unos calcetines. Que me dijo la... En la... Ya te lo diré. La dermatóloga. Porque cuando eres diabético tienes que tener muchísimo cuidado con los pies. Pero yo de momento afortunadamente los pies los tengo bien. Pero procuro hidratármelos más. Entonces... Pues eso. Me pongo unos calcetines. Y entonces están estas cosas que es para ponerte la crema y ponerte esto encima. ¿Vale? Y entonces estas que... Te va bien porque te hidrata y tal. Y luego pues no manchas nada. Entonces me los he comprado. Tanto este como el de los pies. Sin ninguna... Que susto. Ha tirado el hueso. Sin ninguna perspectiva. A ver. Sin ninguna perspectiva no. Perspectiva si tengo. Sin ninguna esperanza de que funcionen bien. Porque creo que no me va a servir. Pero bueno. Yo los he comprado. He comprado el de las manos. Que no sé. La gente de la revista decía que era pequeño. A mí. Yo no sé si mis manotas me van a ca... No. No tengo las manos muy grandes. Pero... A ver. Esto. Obviamente cuando tengas la crema. Digo yo que será más fácil de poner. Esta noche lo probaré. Me pondré mi... Lo que pasa que yo no sé cuánto rato voy a poder yo estar. Y más ahora en verano. ¿Verdad? Cuando llegue el buen tiempo. Pero bueno. Me he comprado la de las manos. Y la de los pies. La de los pies supongo que se abra por ahí. No sé. Si funciona. ¿Verdad? Dicen que... Pues si pones la crema y te lo tapas. Con esto. Con papel film. Con unos guantes de algodón. Con lo que sea. Que se hidratan más. Entonces. Yo tengo la zona de los padrastros. La zona de alrededor de las uñas. Yo no sé. Que yo lo hago todo con guantes. De verdad que si tengo que fregar una cuchara. La frego con guantes. No sé. Cómo puedo tener las manos. Bueno. Sí lo sé. ¿No? Entre el hipotiroidismo. Los 54 años. La menopausia. La diabetes. ¿Qué quieres? Ah sí. Esto es otra de esas cosas. Que ves y ves y ves. Y al final dices tú me las tengo que comprar. Y como son cosas muy baratas. ¿Verdad? Esto me parece que me ha costado como 60 céntimos. Esto también me parece que me ha costado un euro. El otro rosa me parece que me ha costado como 40 céntimos. Una cosa así. O sea que... Y esto es un pincelito de estos. Un momento cariño. Para limpiar cualquier rinconcito que tengas. O entre las ventanas y tal. Lleva su propio recogedor y todo. ¿Vale? Entonces tú limpias y recoges así. No sé. Me pareció muy gracioso. Hace mucho tiempo que lo veo. Que todo el mundo lo tiene. Y yo quería uno. Y cogí y lo compré. Aquí esto aquí no lo puedes comprar. Mira a ver la de los pies. Uy. Estos son más gustositos. Las de los pies son más gustosos. Esto es más... Uy. Espera que se me cae con plástico. Esto es más como los guantes de fregar. ¿Vale? Son más de estos. Pero este es más blandito. Este es el a gustito. Lo que pasa que no sé yo. A ver. Tampoco es que tenga yo un pie súper grande. ¿No? Pero pues tengo un 40. Entonces pues no sé. No huele a nada. Yo pensé. Digo. Madre mía. Esto de goma. Esto tiene que echar un pectazo. Pero no. No huele a nada. Y pues son unos calcetínitos. Oye. Es fresquito. Está fresquito. Esto tiene que dar gustito cuando te lo pones. Y pues no lo sé. Me los pondré esta noche. Y mañana ya te diré. Y supongo que esto se lava bien y ya está. Esto es como silicona. ¿No? No. Que por la noche me dudo cuadro. Menos mal que yo no me pongo rulon ni nada. Pero tú te imaginas. Por la noche con esto. Esto. Según que pijama lleves. Pero si me los voy a poner. No sé si las dos cosas juntas. Hoy probaré esto. Mañana probaré esto. Si a ver los perros si me dejan. Porque en cuanto me vean con esto van a decir. ¿Qué es esto tan divertido? ¿Verdad? Y esto. Ah sí. Estos son todos esos cepillitos. Que también buscaba. Porque hablan maravillas de estos cepillitos. Que sirven para limpiar todas las cosas así chiquitillas. Como detrás de los grifos y esas cosas. Entonces vean. Uy coño. Esto está tieso. Porque yo lo veía en fotos. Decía yo. Digo. Pues si eso tiene que ser súper endeble. No, no, no. Es tieso. Es tieso. A ver. Esto va a limpiar muy bien. Y sí. Efectivamente. Sobre todo detrás de los grifos del baño. ¿Verdad? Sobre todo cuando no tienen mucho espacio. En mi baño. En mi baño grande. Hay poco espacio entre. Cariño por favor. Tengo que dejarlo. Porque como me ve algo en las manos. Él lo quiere. Hay poco espacio entre el grifo y la pared. ¿Vale? El mueble. Entonces es difícil meterte para limpiar alrededor. Por detrás. Alrededor del grifo sí. Pero por detrás es difícil. Entonces pues con esto. ¿Verdad? Y en el lavadero también. Hay algunos rincones que te cuesta un poquito. Entonces pues tú tienes que buscar la maña. Yo cojo un alambre o un palillo. Y entonces lo envuelvo con la. Con la galleta de microfibra. Y le das. Entonces con esto. Pues más fácil. A veces también utiliza un cepillo de dientes. Pero yo te digo. Ahí es un sitio que es que. Tiene que ser un cepillo muy muy chiquito. Porque si no. No cabe. Mi marido. Supongo que vendrá de un momento a otro. ¿Vale? No ha comprado congelados. O sea que. Se puede ir a tomar café seguramente. Pero si no va a tomar café. Vendrá enseguida. Y os enseño lo que. Lo que ha comprado. Sabéis que ya no hago vídeos exclusivamente de compras. Pero sí que os enseño la compra. Yo os la meto. Pues por el bloque que estoy haciendo. Ya está. Y que le vas a hacer daño. Cariño. Para un poco. Es que este es muy bruto. El pequeño ajo este es muy bruto. Y esto es muy poca cosa. Y le haces daño. Para limpiar las cosas. Detrás del grifo. Y si que es donde no llego. Espérate que mi marido acaba de ver todo lo que he comprado antes. Esto ha llegado a mi. Señor marido. Son las nueve. Viven día de la noche. ¿Pero para hoy? Bueno. Me he parado a tomar un café. Ah. Está parado a tomar un café. Que raro. Está comprando sus frasas. Porque no hay que. Luego habla de mí. Pero los frasancitos. ¿Quién se los compra? Mi maridito. ¿Por qué has tenido pan de hamburguesa? Porque gusta. El pan de hamburguesa incita a comerse una hamburguesa. Sí. Yo no tengo el pan de hamburguesa. Hoy me he hecho una hamburguesa de espinacas. Pero me la como con un poquito de ensaladilla. Le he pedido mi pan. Porque yo no puedo vivir sin mi pan. Necesito pan. A ver. Es que estoy haciendo. Ay. No le he puesto. He puesto la comida de los perros. Y no he encendido el fuego. Anda. Que yo esperando que se haga. Uy. Yo hago las peras. Perdón. Peras super grandotas. Pues sí. Sí. Tengo yo aquí la olla con la comida de los perros. Y el fuego apagado. Fideos orientales. Cerillaki. No sé qué. A mi medio también le gustan mucho las tonterías estas de los fideos. Chocolate para babá. Mi papá es un temperador de chocolate. Esa que hay. Cortezas de cerdo. Estas son diferentes. Claro. Porque son de ahí. Normalmente las compran en el mercado. Es la bolsa diferente. Un kilo de azúcar. Porque me he quedado sin azúcar. A ver. Uy. Me queda una poca. Pero esta que es margarina. ¿No es esa? No sé. Es una margarina diferente. Es que claro. La margarina la compro en el Carrefour. Y claro. No estoy acostumbrada. Yo es que en el Lidl compro muy pocas cosas. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. No lo veo. Así que está el apodino. Como el yodo. ¿Yodo? ¿Y por qué? Tú no usas la cristalmina. Ya, o sea, he visto que estaba casi sin. A mí el yodo no me gusta por lo que mancha. No. Y alcohol. Que quiero hacer el perfumador y no tenía alcohol. No, porque es porque no te pones. Ah, sí. Para ponerme el sensor también lo tengo que dar con alcohol. Entonces hemos quedado así. Una pasta de dientes. ¿Eso qué? Horchata de chufa. A mí me dio. Le gusta mucho la horchata y el gazpacho. Son las bebidas que me gustan así envasadas. Ponen la neverita. Que esté fresquita. Cubitas para la señora. Tabaco de cola cao. Por Dios atraído. Gully. Gully cao. Instantáneo. Vitamina no sé qué. Vitamina no sé cuánto. Vitamina más allá. Pues taco. Mira, esto lo hago a mi papá. Estas fotos me van muy bien. Incluso, ¿eh? Para los tornillos y todas esas cosas. Huevacos. Huevacos. 24 huevos. Porque, hija, tengo dos huevos y yo ahora como muchos huevos. Como ahora ya no me da pereza. Porque lo pongo en el platito. Lo meto en el microondas. Y en un minuto ya tengo mis huevos. Pues me como dos huevos. Por la mañana tranquilamente. Porque de verdad que eso de poner la sartén y ya la tienes limpia. Y ahora va a manchar la sartén para los huevos. Pues no la pongo. ¿La leche la tienes con? Hay leche y un paquete de estas de leche. Ese es mi medio. Te os lo enseño. Leche simila está atada. Ya está. Estas todas las que has comprado. Ahora tú. Ya está, ¿no? Los huevos. Que hay en el catálogo algo interesante. Que voy a enseñar a mis niñas. El líder tiene una fridora de aire por menos de 50 pavos. Y hay cositas baratas que van de precio baratos. Mira dentro. No, pero de bazar le refiero. Y mira. Y papelito también. ¿Qué hay? ¿Papelito? ¿Has comprado la pelota? No. ¿Por qué? No había. No me acordaba tampoco, pero... Tiene una pelota 2,99 del tamaño que yo quiero para ellos. Ah, y un arnés. Qué bonito. Esto, si no fuera por los gatos, a mí no me importaría tener un chisme de estos en... ¿Un qué? Ahí en el jardín. Un sofá de estos, pero con los gatos, que es imposible. Aquí entran los gatos de todo el mundo. ¿Tara la noche lo quitas? Sí, hombre. ¿Tara la noche voy a estar entrando? ¿No los quito yo vosotros? No. No los quito, quito, quito. No, pero yo digo el sofá antes. Bueno, son cosas de jardín, si tenéis jardín, pues guay, si no, porque esto no quiero parar. Pero son cositas de jardín, yo es que sin gafas veo poco. Sí, son cosas de jardín y... Ah, cositas para los perros, camitas y cositas. Ahora voy a echar un vistazo. Camitas refrescantes, otra de agua. ¡Ay, esta de agua mola! Le voy a comprar esta de agua a los perros. Mira esta. Aquí estaría como un rey niño, que es lo que a él le gusta al sol. Y así no está todo el rato al sol. Hay unas cafeteras muy monas de colorines. Mira aquí cafeteras de colorines. Deberíamos de comprar una de estas, porque esto no ocupa espacio y... Sí, porque para otra esta cita, por ejemplo, la cogemos. Porque ahí tenemos café y cuando viene el... Por eso, cuando viene mi tía que quiere café y eso. Bueno, que nos vamos a las 10 y media, el niño será la misma, voy a poner la cena y me voy, porque estoy muy cansada. Y me parece que ya ha subido el vídeo, supongo que a estas horas ya se habrá publicado. En mi realidad, claro, en la vuestra... Depende, es que claro, yo siempre digo, depende de vuestra realidad, pero claro, yo no sé tampoco cuando estás viendo el vídeo, ¿verdad? O sea, quizás yo esto lo publico hoy es día... Jueves. ¿Tres de mayo? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Ocho? ¿Veinte? Dos. Dos. Hoy es dos de mayo, ¿vale? Para mí. Pero este vídeo, pues seguramente con el atraso que llevo lo publicaré como el ocho de mayo, ¿vale? Si estás viendo esto y es ocho de mayo. Pues, y seguramente, pues tú a lo mejor entras el 10. O sea, que aunque yo diga mi realidad, tu realidad, lo mismo no es tu realidad, o a lo mejor entras el año que viene, ¿vale? Porque ayer recibí un comentario en uno de los vídeos de hace seis años. Digo, yo que hace esta muchacha en ese vídeo tan antiguo. Y se ve que YouTube se lo recomendó y allí me estaba saludando hace seis años el vídeo, ¿vale? Y ya me saludo ayer. Pero era un vídeo hace seis años, o sea que la realidad depende mucho de cuando tú entres en YouTube. Me grito, despídete de mis niños, si quieres, porque vamos, es que te obligo a saludar y a despedirte. No, no, no quiero. Así que si quieres... Salgo con nenas, nenes. Y mi perro está aquí. Uy, 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 el otro está allí porque se pelea. Terminator. No puedo con él. ¡Quita ya tanto beso! Que lo más malo que un demonio. ¿Cómo se le ha dado besito? El otro está afuera porque se pelean, entonces tengo que tenerlos separados. Mira qué perfil. Enseñales a la niña el perfil que tiene. Mira, qué perfil más bonito. ¡Papi, papi, quíreme con papi! ¡Quíreme con papi! Es muy papero. El otro no, el otro es muy malero, pero estoy muy papero. Me encanta chupar a papi. Porque como yo no le dejo, yo no le dejo que me chupen. Y yo, me coja la edición. Yo le doy mil besos a él, pero a mí no me gusta que me chupen y lo siento, no me gusta. Entonces, cuando coge a su papá por banda... De madrugada, es curioso. Porque de madrugada ellos se bajan de la cama para ir a su sitio, ¿no? Y entonces cuando volvemos, lo mismo son las 3, las 4 de la mañana. Lo primero que hacen es tirarse sobre su papá y darle besos. Yo no sé por qué. Todas las noches, todas las noches. Cuando vienen del baño, es darle besitos a papi, ¿verdad? Se lo comen. Se lo comen a besos. Él hace masajitas ahí en la oreja. Él le gusta mucho. Estamos hecho chas con los perros. ¿Qué le vamos a hacer? Nos queremos mucho, ¿verdad, Kuki? No, no se ve. Es que si se ve a ese, te va a ver a ti. Bueno, que nos vamos. Que os queremos mucho. Que nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye.